Número 2 ¡Adiós! So, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ya, está aquí. ¿El rey está aquí? Justo. ¿Cómo se hace? Año. Así, está aquí. ¿Con qué hiciste tú? No, no, está bien. No, 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 no. ¿Está bien? ¿Señor de la tienda? ¿Eso es un raro? No, no, no. ¿Eso es un raro? 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 ¿Se ha ido en el raro? No, no. Hola, ¿qué más está aquí en la barrigo?